Hola que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, video grabado, ya saben de donde, de la plataforma morada, como siempre, vamos a seguir con el gameplay de The Walking Dead, temporada 2, episodio número 2, entonces hoy nos vamos a echar este episodio completo, oh shit, yo le quería dar la flechita, pero bueno, este ya le dimos y pues nada, vamos a ver el previously, a ver que es lo que acaba de pasar, literal, así de que no quemé mi foto, increíble, no, cállate, crista, cállate, crista, cállate, crista, voy a ir a buscar más wood, vamos a ver que está, oh, este sujeto está muerto, digo, spoiler, qué fluidez, qué fluidez, a poco no, ya en diciembre en Walmart una nueva tarjeta de video y vamos a poder transmitir a Spider-Man y Uncharted, ahí por si gustan, ay Pete, te quiero mucho, te voy a extrañar, ¿Quién será Carver? Eso sí, no sé, saludos, no sé, estoy un poco en mi propio ahora, bueno, eres bienvenido de estar aquí, si quieres, Jesús, Mary y Joseph, piensa en eso, eres Carver, ¿qué haces? ¿Quién es Carver? ¿Qué no me quieren decir? con Chris Stopp. Por favor... Estoy bien, estoy bien, estoy bien, solo, solo perdí mi esposa, darn it, dios, condensas, ¡Ven aquí! ¡D damn it, te aís si vayas a ver aquí, dos de vosotros, Yo confío en Pete, porque Pete es más grande y entonces es más sabio. Vean la primera temporada disponible en el poncho exacto. Vean la primera temporada. Como dijo Skye, ahí salió abajito de ese lado. Veanla, ahí está en el canal. Para que chillen conmigo. ¡Dios mío! A ver. Por recordle que se va a machetear. Y pues sí, básicamente eso fue lo que pasó en el pasado. Porque, pues, digo, se subió... Ustedes van a ver esto cada día. Va a ser un día seguido, yo creo. Y pues lo que pasó ayer fue eso, entonces... No sé para qué el resumen, pero bueno. Vamos a darle. De mal pase hasta lo dejaron clavado a un diente. Y es que se tropezó en la boca de un caminante. Se mamó. Ah, nomás. Oye, entonces aquí sí debe de cambiar bastante el juego. O sea, si te vas con Nick o si te vas con Pete. Deben estar padres. Luego voy a buscar qué pasa si te vas con Nick. Pero no creo que mucha gente se vaya con Nick. Pete es nuestro papá. O sea, sí, pero no me quiero encerrar con un güey que se... Ah, que se va a convertir. De preferencia no... Te cargo la verga, padre. La Clem, ¿no? ¿Ya conociste a Serita? Ya, ya, ya. Ya salió. La hija del... del Doc. No, 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 no. ¿Cómo te sientes? Bueno, aparte de este... ...yo solo pico. Ah, no, 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 no. Pero eso no funciona. No funciona. ¿Estás seguro? Pero no funciona, ¿sí? Tengo nada que perder. Aparte de mis... ...pigli-pigli, por supuesto. Según yo... Es que... Bueno, no sé... En teoría... No, más abajo, más abajo, más abajo. Yo me esperaría hasta que estén en la casa. ¡Ah! Me lloraré como un pig. ¿Qué vas a hacer? Tendré que ir y ya. Por ver allá. Por ver allá. Justo... Justo dame un minuto. Vale. Trate de tener un descanso. Aparte más. Hay mucha gente aquí. Voy a intentar encontrar algo para ayudar. No es luego, luego. No es luego, luego. Digo, si fue como Lee. Lee se ha tardado... Pues... Bastantito, ¿no? Ah... Entonces... Oh, Nick. Ese estúpido chico. Ok. ¿Qué? Qué estresante situación. Es una nueva sensación que corre por mi corazón. Pues solo puedo seleccionar el... Agüita de Ubu. 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 Pero no te la acabes. Agüita de Ubu. 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 ¿Estás segura de que no quieres? Quiero decir, quizás podría... No, 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 no. Otra vez... ¡Puede mi mano! La clem bien bélica. Mucho huele a la barra, Fabricio. No vale, vale. Pertar los dedos que hay. Probablemente huele como pintar, pero... Pero yo haría un dedcoon si tuviera uno. Digo, ¿por qué no le negaría ya en sus últimas horas de vida? Sí. No, pero es que sí. Échale, compadre. ¡Ya arranque ese pit! Eso huele a lo malo como huele. ¿Ahora qué? Esperamos. ¡Oh! Mmm... Tan 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 tan... Tan tan... Tan tan... Nomás, ya va a estar todo... Zombificado. ¡Ah! 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 ¡ up! Oh, ya está en la línea. Pero ya no hay ruedas, ¿no? Uf, ahorita me da miedo a la muerte. Se va a morir Nick, de seguro. Ah, el pit lo recuerda, digo, no es como que nos sirve mucho. Ya lo mordieron, ya es inmune, un rato es inmune. Ah, no más. No digas, ¿sabes, mi amor? Voy a comprarle un poco de tiempo. Estás conmigo. ¿Para hacer qué? Morir un par de horas más tarde de ahora. ¿Qué es Nick? Vale la pena, creo. Bueno, si tienes la elección, creo que me preferiría. Vale la pena, vamos a terminar con esto. ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Vamos! Ah, no más. Oh. ¿Te lo conviene? Ya. ¿Ha sido rápido? Vamos. Episodio 2. Una casa dividida. Ayudaste a alguien en apuros. Ok. Ah, lo de darle agua. Supongo era. Clementine, ¿estás bien? ¿Luc no está contigo? ¿Dónde está Alvin? ¿Qué ha sucedido? Ha sido horas. ¿Dónde están? ¡Clem! Nosotros nos atacamos. ¿Por quién? Los walkers. ¡Jesús! Todos nos hemos dividido. Yo estaba con Pete, pero... ¡Dios mío! ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste exactamente? ¡Dios mío! ¡Nos tenemos que ir! ¡No! 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 ¡Luke y Alvin salieron a buscar a ti. ¡No les dije no ir! ¡Dios mío! Clementine, ¿puedes... ¿Puedes, por favor, mirar a Sara? ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Para distraídela! ¡No le digas nada! ¡No le digas nada! ¡No le digas nerviosa! ¡Lo cuento de ella! ¡Puedes confiarme! ¡Dios mío! 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 Para que ya me dejen quedarme más tiempo... ¡No le digas mucho! ¡Dios mío! ¡I found this under the house! ¡ Yapau! ¡Es meio rara, no! Por que ser muy inocente. Para que el mundo en el queuv article... ¡Es tan genial! ¡Tienes uno de mí! ¡Vamos! ¡Tienes uno de mí! ¿Por favor? No deberías asustar a la gente así. Desculpe, solo quería te asustar. ¿Esto no es lo mejor? ¡Ese fue un buen consejo! Nada más para que no asuste a la gente. ¿Dónde está mi padre? ¿Qué es eso? Están solo pesando. Sé que eso no es verdad. Desculpe, solo necesito... A ver... ¿Dónde se juega? ¿O qué sé yo? ¡Aleviénala con un juego de mesa! ¿Quieres ver lo que encontré? ¿Puedes mostrarme cómo usarlo? No podía encontrar nada. Si algo está mal, debería saber. ¿Qué si tengo que usarlo? Es demasiado peligroso. Todo es peligroso. Tienes un buen punto. Tienes 10 horas de los hits con los gallos. ¿Qué anda? ¿Qué nos ha molido? ¿Cómo estás? ¡Oloba! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡No! ¡Pero sin balas! ¿Qué quieres practicar? ¡Pumas! 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 Nosotros no lo vimos. El look. ¡Oh, shit! ¡Esto es no Luc. ¡Clem! Creo que el conocí? ¡Olo con gente! ¡Pumas! ¡Pumas! Creo que lo conocía. No puede verme. Te tienes que le hacer. ¿Quién es? No... ¡No! ¡Clemme! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Shhh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? Bueno, en realidad soy tu vecino. ¿Vo vecino? Es cierto. Mi familia y yo hemos establecido un río de arriba. Estoy sorprendido que aún no nos fuimos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es George, ¿no? Yo digo que este ha de ser Carver. Si la doña dice que ya lo vio. ¿Te preocupes si vayas por un poco? Sí, me preocupes. Es un lugar bonito. ¿Hay alguien más alrededor? No. ¿No ves cabines tan grandes aquí? Solo yo y... y papá. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Ed. Un nombre fuerte. Ya me gusta. ¿Dónde está? Él está fuera. ¿No? No. Bueno, voy a cortarlo. Estoy buscando a mi gente. Siete de ellos, para ser exactos. Ellos han ido por un tiempo tiempo. Y... Estoy preocupado de que se hubieran perdido. Quizás has visto. Un par de chicos de agricultura y un hombre viejo. Llega española y hija. Llega española. Llega quieta. Un poco más altos que tú. Ah, sí, ha de ser Carver. Un gran hombre negro. Este gran. Y una chica muy pequeña. Llega española. No lo he visto. Ah... Es una vergüenza. ¿Estás segura? Estás segura. Estás segura. De ella, de él ha de ser el hijo, ¿no? ¡Cámarada culero! Pues... ¿Quién te invitó a pasar? Oye! ¡No manches! No es de tu madre, obviamente. 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 Sí, a mi abuela. Yo la quiero mucho a mi abuela. Esa es mucha plaza para dos personas. Parece que un tornado se fue por aquí. Sí, bueno... Debería estar haciendo los alimentos. Sí, eso sí. ¿Estás pasando por ahí o has estado aquí un tiempo? Escucha chico. Espero que no seas una de esas malas. Seguimos al norte. Seguimos a Shangri-La. Y no estoy seguro de por qué vas a ir a cualquier lugar después de encontrar este lugar. No, yo solo llegué aquí y ya no quiero dejar. Solo pasando por ahí. Seguimos al norte. Mucha gente ha ido de esa parte últimamente. Y no lo entiendo. Hay nada más allá abajo como hay aquí abajo. Y no puedo resistir ese calor de Yankee. El caldo los deslizó. Eso no vale la pena, en mi opinión. Gracias. ¿Dónde está esto? Oh, yo lo tomo. Es un lugar muy bueno. Y algo así. Teorías. Chaquetes. Su... Yo sabía que es como sacar la info, pero no preguntarle directo, sino como que... Tenga. Bien, bien, bien. White está en problemas. Tres movimientos fuera de Checkmate. ¿Qué fue eso? Vamos a morirnos con la mentira... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debo estar debajo de la cama. Buen timing. La schoolgirls, ¡ah! No quise ser descortes. ¡Híjole! ¿Quién es esto? Oh. Debe ser alguien que vivió aquí. Debe ser. No tienes idea de quiénes son estas personas, ¿no? No sé de lo que estás hablando. Debe ser. Cuando los conociste, ¿cuánto te confiaron? ¿Cuál es tu punto? Si la gente no te confia, ¿cómo puedes confiar a ellos? Creo que te he preocupado por mucho tiempo. Puedo dejarme salir. Espera. ¿Quién eres? Tienes un buen día ahora. Tienes un buen día. ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Qué si vuelve? ¿Por qué está abierta la puerta para empezar? Hubieran cerrado. Digo, nosotros estamos adentro para verles. ¿Te podías decirle que querías meter una apuñalada? No, yo no. Yo sabía que apuñalarla era la mala idea. Sara. Me dijeron acerca de Pete. ¿Sabes dónde está, ¿verdad? Vamos, vamos. ¿Qué dijo? Alguien vino al caballo. ¿Qué? Clementine habló con él. ¿Y solo abrió la puerta para él? Calma, Rebeca. Calma. Calma. Yo estoy calma. Tú calma. No abrió la puerta. Solo vino. Ella está diciendo la verdad. ¿Dale su nombre? ¿Dale su nombre? ¿Dale su nombre? ¿Dale su nombre? ¿Es cierto? No se escucha bien. ¿De acuerdo? Pero creo que él está mentindo. ¿Qué? Yo pensaba que él era George. ¿Qué? Mira, Clem, nos diga lo que ha parecido. ¿Qué está vestida? ¿He suena diferente? Él tenía un caballero. ¿Como yo o más como Alvin? Um, era... ¿Droopy. Él habló sobre ti, padre. ¿No te va a hurtar alguien? ¿Cuándo eres tú? Por supuesto que no, Sara. Tu papá es el mejor hombre que sé, por lo que no va a hacer nada de lo malo o no de lo malo, ¿verdad? Sabes que estos son malos, cariño. Ellos harán o decir cualquier cosa a nosotros. ¿Qué piensas? ¿Crees que estaría vuelto? Se ve una foto de mí. ¿Una foto? ¿Qué estás haciendo haciendo fotos? Carlos. ¿Qué? Tienes que calma, ¿verdad? Tienes que calma, ¿verdad? Me dijo que me distrae. ¿Distrae? Sara. ¿Tienes que soy un idiota? Pensé que nos pareció amigos. Él estaba escándalando. Nos hemos ganado. Él no esperaba que nos encontrara. Clementina debería haber sorprendido. Ella no había estado allí. Bueno, él era demasiado inteligente para estar contigo, pero él va a volver con el resto. No tenemos mucho tiempo. Él es correcto. ¡Hey, S.A., estoy rompiendo tu carro! Elvin, espere! Tenemos que irnos ahora, cariño. Antes de volver con más gente malos. Pero va a ser bien. Vamos a comprar tus cosas. ¿Qué quiere? Para nos llevar. Clem, no sé lo que te dijo, pero William Harver es un hombre peligroso. Él es un hombre peligroso. Él es el líder de un camp no lejos de aquí. Y él es muy inteligente. Nos hemos ganado de escapar. Mira, me siento que te involucra, pero ahora que te ha visto, estarás seguro con nosotros. Tenemos que ir. Tenemos que encontrar Pete. Vamos a encontrarlo en el camino, Nick. Clementina, ¿sabes dónde está él, no? Sí. Bien. Todos grabamos tus cosas. Vamos a ir el camino. No. Oh, ¿me refieres a nosotros? Es una historia longa. Él... Él tiene un tiempo difícil de dejarlo. Sé que hiciste tu mejor ahí. Sabes, nadie de nosotros lo haría en nuestro propio. A veces es difícil saber cuánto dependiente soy de a todos. No estoy acostumbrada a eso. No estoy confortable con eso. Debería ser una mamá pronto. Seguro que va a ser en el último episodio. Vamos a tener que matar a Carver. Si ese hombre obtiene su deseo. ¿Tienes ideas? Clem? Ahí. Eso es donde éramos. No está aquí. Este fue el último lugar en que lo vi. Tal vez esté alrededor de algún lugar. ... 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 Si piensas que estás en un apocalipsis zombie. Pues... ... 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 No, Luke, lo que piensas es ilegal. ... 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 han salido juegos, ¿verdad? Ah, pues crashó el estudio, ¿no? Según yo se fue a bancarrota después del último capítulo de este. Telltale Games, déjenme ver. Pero según yo, se fue a bancarrota. Ah, no. Ahí sigue. Oh. Sobre el puente. Descubriste cómo cruzar el agua. ¿Qué ha pasado con Telltale Games? Cerró en septiembre del 18, dice. Disolución. Ah, qué triste. A ver. OK. OK. Oh, shit. Órale, pinche tiro de gracia, perro. Oh, shit. Uy, uy, uy. No, mi martillo. God damn it. Tu puedes, Clem, tu puedes. Estás mamada. Recuerda que estás mamada. Que se caiga. Empújala, empújala, empújala. Bien. Ok. Aguanta, Luke. Aguanta, aguanta, aguanta. En pocas palabras, ganamos. Ganamos. Uf. Increíble. Por mi martillo. Vamos a seguir. Y el machete? El machete se salvó, no? Según yo. No se salvó. Según yo, sí. Pero no sé, tú dime. Fortune, fame, fame... ¿Ves? Oh. Sí. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No quiero ir a la lucha. ¿Quién es realmente creó una pequeña chica? No, no te mueves de repente. No te mueves de repente. No te mueves de repente. ¿Quién es con el Carver? Es difícil de ver. No creo que lo veo. Bueno, ¿quién eres? Bueno, ¿quién eres? Baskin. Yo soy. ¿Quieres ayudarme aquí? Soy Clementine. Y esto es Luke. Clementine y Luke. ¿Quién es? A ver qué nos dice el compadre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. 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 Pero tú sabes cómo es aquí. Estamos solo gente. Sí. Tú tienes que ir al norte, como ¿tienes demás? ¿Tienes demás? Sí. ¿Tienes demás? Oh! No, quiero decir, muchas personas vienen aquí. No lo sé. Tengo que decir, ustedes dos parecen como mierda. Si necesitas comida, tengo algunas cosas en la estación. Bueno, eso es muy bien de ver. ¿Qué es el catch? No hay catch. Tengo mucho. Bueno, entonces. Gracias. No hay problema. Buenas tardes. Como dije, tengo comida y almacenamiento en la estación. Y si quieres... ¿Qué diablos, hombre? ¿Qué diablos está haciendo? No, 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 no. Él está con nosotros. ¡Nic! ¡No! ¡No te disparas! Ay, qué babosos. ¡Nic! 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 ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? ¡Nic! 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 Ahora sí. ¡Ah bueno! Ya con eso. No, no. También se vale, también se vale ponerse tristongo. Aplica para toda la vida, amigos. Estoy seguro de que están hablando de mí ahora mismo. Luke, me ha dado un peligro para el grupo. ¿Quién era ese hombre? Yo lo juro. Se veía como si estuviera tomando a ustedes. Yo pensaba que estuviera con Carver. Se veía bien. ¡Gracias! Si Alvin está en frente de mí, él toma ese golpe. ¡Qué maldito! ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Tal vez lo perdí. No lo sé más. Dios, estoy hungry. ¿Cuál es el tiempo de eso? ¿Cuál es el tiempo de eso? ¡Dame! ¡Dame! ¿Qué pasa? ¿Qué maldito? Cuando dejé mi watch back at the cabin. Fue Pete's. Le dio a mí. Es todo lo que tenía de él. ¿Sabes qué? Yo también apliqué esa. Miren. Voy a presumir mi reloj. De mi abuelito. Es el reloj que uso cuando... ...pasan cosas chidas. Vuelo. Y es de cuerda, pero pues... ...casi no lo uso por lo mismo. Es... ...guardarlo. Hay que guardarlo. Eh... Vamos a tomarnos. What time is it? Summer time. Chale, si había. Pfff... Estaba solito. El hombre dijo que tenía mucha comida. Hay que dejar algo. Uh-huh. No veo una caja alrededor de aquí. Ese hombre probablemente lo tenía. ¡Uf! Vamos a buscarlo. Uf, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Se siente bastante bien. Clem Tepiteña. ¿Tú crees? Se abre la barra de tareas. No sé por qué. Está muerto. Se lo pasa a veces, entonces se me hace muy raro. Ah, ok. Lo voy a abrir con el cuchillo. No se va a romper también como el otro. Aunque no tengo mucha suerte con los cuchillos, creo yo. A ver. Vamos a ver. Cucu, cucu. Y eh. Al fin. Al final. Oh. O tal vez no. Vamos a estar en toscota el cuchillo. Mmm. Ok. Pues hay dos latas. Dos latas completotas de comida. ¿Qué? ¿Qué mamá? I mordó, yo creo que él tenía comida. Ay, malas de que Nick. Nick se pierde muchas personas, eso es exacto. No se da para nosotros. de comenzar a disparar a los extranjeros. Él estaba tratando de ayudarnos. Sí, y alguien murió. No soy un juicio, pero ese es un suicidio en mi libro. Quiero decir, ¿tienes que conoces a alguien que hace algo así? Sí. Muchos de gente. Lo ocurre todo el tiempo ahora. Es increíble. Perdón, mi francés. ¿Qué? Mi francés. Peaches, 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 peaches. Sí, igualita. Sí, igualita. Sí. Bueno, ella está comiendo por dos. ¿Crees que podemos mantener esto entre nosotros? No me gusta decirlo, pero... Y nunca voy a ir contra el grupo. Pero tengo que poner a Bec y el bebé primero. El grupo todo debería decidir. Sé que eres correcto. Es tan difícil ahora mismo. Es un maldito. Nick era un buen chico. Él es aún un buen chico. Él está perdiendo. Dios sabe que no somos perfectos. En serio, estoy feliz que estás con nosotros, Clementine. ¿Qué diablos es eso? Sí, yo digo que es lo justo, ¿no? O sea, que todos decidan. Ya, después pues vemos qué show. Oh, shit. Walkers. ¿Qué podría hacer? Sí, lo vimos. Bien, vamos a ir. Ay, ¿qué es eso? Se mamaron. Pero bueno, a ver. Ay, 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 ay. Bueno, ¿qué estamos esperando? Jejejeje. Tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos? Hemos estado en la calle por cinco días. Y no tenemos que seguir cuidadosos. Puta madre, ya. Dios, por favor, haz que se termine esto. Jejeje. ¡Dumbre! Seguro. Ok. Me recuerda mucho a Kenny. El Nick, por cómo se viste. Hasta pensé que era Kenny primero por la gorra y así como el pelito. No, le falta el bigote y la narizota. Ah, yo extraño a Kenny. No quiero mucho. Kenny, ¿en qué quedó? Se separaron del grupo, ¿no? Algo así. Es muy fácil. Es como si se crea una casa de árboles. Es una casa de árboles muy talla. ¿Qué estoy buscando? A nadie nos sigue. ¿Cómo sabemos que es ellos? Ok. Sabemos. Hmm. Están lloviendo estrellas. Nuestra vibración. Oh, ahí vamos, vamos. Cleminsanaur. No, madre, yo no me seguiría. Tanto curioso a mí me da miedo las alturas abiertas. Si estaba cerrado, como que no. Pero si veo así abierto y veo pisos como de, holy shit. Me da miedo. Me da miedo. Puta madre, justas. Justo. Oh, shit. Oh, shit. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Justo mirad a mí, ¿ok? Estás bien. Solo, 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 por un segundo, ¿ok? Justo me dijo no mirar. Buen punto. 本当 isso. Están lloviendo ahí... Que me salga un zombi aquí. No. Digo, un walker. Suena más paralyzed. Hola pajarito. Te voy a picar. Digo, no es cierto. Te quiero mucho. Mano más, qué increíble. Buena vista. H IR BAR wallet ¿No ve cualquier cosa? Ahora puedo ver el barrio. I got bitches all on my dick and every day a chinga oh shit se estaban apuntando ah no si no creo creo que alcancé a ver a alguien creo que alcancé a ver a alguien muy conocido si es decirnos a quién eres no estamos viviendo sin nadie v una ruge веч dam cu** w wo 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 a letra kenny kenny Espera, ¿sabes a este tipo? ¿Clementine? Se me puso la piel chinita Se me puso todo el culo chino Creo que no se veo así No, no se va a ver, maldita cámara Se me puso hasta el sisirisco chino Perfecto, acabo de empezar la cena No, que gran sujeto es el Kenny, la puta madre Quiero mucho al Kenny Ah, al Kenny Mis recuerdos de Vietnam Pero hay que avisar de las luces, ¿no? Ay, que bonito Puro pinche Kenny My balls, my balls Oh, es navidad Oh Ah, la música de celda Kenny y Sarita han estado con nosotros por varias semanas Se hubiera sido un lodge de ski, obviamente Así que... Tenemos comida Y, creerlo o no Aún tenemos un poco de poder De esa turbina de viento Uff Nice Tenemos que mantener la mayoría de las luces a la noche Para evitar detener la atención Pero, después de haber encontrado esto en almacenamiento No podíamos resistir Hacer una recepción ¿Qué es divertido? Oh, nada, Walt Walter, aquí es una smart sumbitch Hace una mean cana de beans, también Bueno ¿Por qué no vos dos Seguiremos mientras me comienzo Un beso Un beso Hasta la noche Hacer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Shit. Clem, ¿por qué no te ayudas a Walt con la cena? Ok. ¿Por qué no se ve tan fluido? O sea, sí se ve medio fluido en el directo, lo estoy viendo en el celular, pero se ve tan fluido como lo estoy viendo yo. Sí, gracias. Excelente. ¿Quieres ayudarme a preparar un poco de la cena? ¿Y cómo conoces a Kenny? Él y Sarita han sido una gran ayuda. Mathew y yo no sabíamos qué hacer aquí en la primera semana. Pero Kenny, no, nunca se acelera. Es una historia larga. Conocer con la gente es muy importante. No sé qué hacer sin Mathew. Dios mío, me recuerdas de mis estudiantes. No me imagino lo que es como crecer en el medio de todo esto. Bueno. No ha sido fácil. Lo puedo imaginar. Es muy difícil como un adulto. Ya está feado, ¿no? Así como de... En lugar de preocuparte de si vas a charretas el sábado. A ver si llegas al sábado. ¿Puedes hacerme la honor de probar el primer curso, señora? ¿Qué es esto? La sorpresa de Walter. Una salada de salada de salada de peaches. Son peaches y panas. Es todo lo que tenemos. Pichos, 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 pichos. Una resumen. ¿Qué pendejo otro? De todos modos, lo voy a tomar de aquí. Me dice el refugio. Pichos, 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 pichos. Hoy loкивamos… I love you, pichos. Pichos, pichos. Concertado, October 13th 1998. A ver, ¿qué trae el primo de Yare? Me recuerda de la escuela. Oh, no. Ok, ok. You knew Kenny before. It must be incredible to see him again. Yes. When I met him, well, he's so different now. But you must be so glad. So, how do you meet Kenny? I found him hold up in an old restaurant, if you can believe it. Ok. Hold up. You should have seen his beard then. Perfect. Now we just need the topper. We always had an angel on top of our tree. My family didn't celebrate Christmas. But I still love the decorations. Ok, ¿qué es? Un adorno de árbol. Speech, 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 speech. I love you. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Nada está diciendo de las luces? Creo que sería importante, ¿no? Vale, ¿no? Igual les vale. Igual se quieren morir ese. Es que no, no alcancé a ver si Luke sí, si alcanzó a escuchar que venían las luces. O si simplemente se fue antes de todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos seguirían así? No podemos asegurarnos. Ha sido una semana, hermano. Tenemos que salir de las luces. No podemos asegurarnos. Podrían que nos sigan. ¿Trasgan? ¿Quién crees que son? ¿Ninjas? ¿No? ¿Clen, dijo que vimos algunas personas en el bosque? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a ir? ¿Por qué se van a ir al árbol? No. No podemos asegurarnos de cualquier chance. Nos dejaremos en el pan. Pero nos seguros aquí, por la mañana. ¿verdad? Ojalá. ¿Clementine, hablaste con el hombre Walter, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿No le dijeron nada de nosotros? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Podrían que esconder algo. Nos hablamos de más sobre el Keny. ¿El Keny es el hombre asomini con el oscrito? Sí, ese es él. Ha, 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 ha ¿Cómo voy a levantar un niño? ¿Qué es esto? Beaches, 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 beaches Todo es tan maldito Creo que es posible ¿Cómo lo sabes? Bueno, todavía estoy aquí Sé que será difícil, pero al mismo tiempo ya siento menos soledad Porque sé que no importa lo que ocurre, me encuentro a conocer a alguien nuevo No realmente Esta comida huele bien, ¿eh? ¿No? Vamos a decir que sí, para hacer bonding Ella va a ser un jugador Pues sí, en este mundo como que sí se ocupa, ¿no? Yo digo Si él descubre que no es él, me va a matar ¿Qué? No sé qué hacer No puedo creer que estoy preguntando a una pequeña chica por consejos No te va a matar No te voy a matar Ahí está mi hombre ¿Estás bien, bebé? Estoy bien, eres grande Solo necesito tener comida en ti Gracias por estar con ella, Clem ¿Puedes ir a preguntar a ese chico de Walter cuando vamos a comer? Me encanta el chico de Walter Me encanta Este lugar está empezando a sentir como un hogar real ¿No hay lugar? ¿Cómo el hogar? Matthew y Walter son increíbles personas Honestamente, es peligroso ser este tipo Pero no pueden ayudarlo Espera hasta que te encuentres a Matthew Él es un personaje real La primera vez que me conocí, me llamó Rita Así que ahora le llamo Maddy ¿Qué parece Matthew? Oh, es un hombre muy hermoso Un poco más corto que Walter Debería volver pronto Clem Yo no veo igual Ajá, yo lo veo ¿Pues si lo veo bien? ¿No? ¿O no? ¿O se ve mal? Oh Oh, shit Siempre tiene que jugar al señor Pero te diré, cuando lo conocí Él no podía levantar un volante Bueno, todos El horno está servido Vamos, vamos a comer ¿Estás bien, hombre? La mejor combinación Sí, pues Justo Espero que no hubiera tomado el trigo Justo intento olvidarlo Justo de aquí, Clem So what's the deal with your friend here? Sí, estamos hablando de esto, Kenny ¿Qué haces de él, Clem? Es un tipazo Nunca me agradó Sí Ya estuvimos en mucho pedo juntos Chalo, me hubiera sentado con Kenny Lo veo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Duck? ¿Quién es Duck? Kenny. Hey, Clementine. ¿Puedes darme una mano fuera por un momento? Ay, el pato. A ver. ¿Dos cliques? ¿Dos cliques? Pues sí. Más te vale, pinche perro. Escúchame, las relaciones son como cualquier máquina. No los sacas cuando se desplazan. Tienes las manos limpias y agregas las ruedas. ¿Qué dices? ¿Me ayudas a trabajar en ellas? Quiero estar con tú y Kenny. Entonces, estarás con tú. Sé que eso irá a Kenny. Yo sí preferiría con Kenny, la neta. Con Kenny que con el grupo nuevo, digamos. Digo que el mundo está terminando, pero te diré un secreto. No. Las personas son más políticos ahora que nunca hubo antes. En el final, no podemos cambiar el mundo. Todo lo que podemos hacer es continuar a aprender de los demás, empatizar y usar nuestras heads. No sé, Walter, no creo que nos hagan. No sé. Todo guerra es un síntoma de la falta de la humanidad como animal pensado. Steinbeck. ¿Lo has leído? Bueno, tenemos mucho tiempo para escucharte con tu lectura. Mi partner, Matthew, está ampliando bastante la colección de la literatura. Creo que lo vas a gustar. Si no más me preocupa un poco quién sea Matthew. Pero vas a ver. Si. Si. ¿Qué pasa, Clementina? ¿Hay algo que quieres decirme? Puedes hablar conmigo, Clem. Hay casi nada que puedes decirme que me sorprende. Puedo prometerte eso. Estoy preocupada por tu amigo. Creo que... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué te preocupes? Oh, la política. ¿Qué diablos? No siendo de Florida, me imagino que sabes todo sobre la política, ¿verdad? No te preocupes. Y sé que una ventaja de vivir en la apocalipsa no es que no se trata de eso. No te preocupes. 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 No te Trainas. No te preocupes. ¿Y tú? No me preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No me lloramos. No vivimos por ahí. Claro. ¿Por qué no te vayas, mi señora... Bonnie. Glyph. ¿Qué gran sujeto es Walter? Seguro lo van a matar Pero lo quiero mucho Tengo una pequeña chica como tú ¿Cómo viejas, amor? No sé Aquí estás, señora Ay, qué gran sujeto es Walter No quiero mucho No te mueras, Walter ¿Qué pasa? Cuando te dicen don't freak out es como cuando más sacas de onda, ¿no? Tengo que decirte algo El chico en la pared fue amigo Walter Ah, amor ¿Qué pasa? 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 No, así que sí Es que ¿por qué? O sea, ya pasó, ya Ya lo mataron, ya todo Mejor ser honesto, ¿no? Y directo, yo diría Oh Vaya, vaya Fuck Sabía Yo me la paso pensando en un chamba What? ¿Hay alguien por ahí que me dé chamba? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo siempre me gustaba este chamba Oh, mierda Me dio a Mathew cuando todo esto empezó Yo sé que está muerto ¿Quién hizo eso? ¿Era ese chamba? ¿Qué es el nombre? Nick Sí He oído a él hablar antes o algo sobre shooting a un hombre Sí, pero esa no es la historia completa ¿Ves? ¿Ves? Puedo verlo en su cara No estaba seguro entonces Pero ahora Fue nosotros Fue nuestra culpa Sí, es que Digo, ya estás en una situación bastante de la mierda Hay que decir la verdad, ¿no? Yo, eh No me siento bien Oh, mierda Ya me olvidé que seguí Ah, ok Si era una canción Dije que me daba Si, amolita, no la trabajo ¿Es Nick un buen hombre? Sí ¿O es él solo como a todos otros? Él es Él es un buen hombre, Walter Él siempre va a salir a salir Yo le dije que algo así lo sucedería Pero él no escucharía No, Maddo siempre sabía lo mejor ¿Qué está pasando? Tú necesitas decirle ¿Qué? ¿Qué pasó en la caja? Tell me what you did Just tell me, son Tell me what happened From a distance It looked like anyone I thought he was gonna shoot my friends And I I shot Matthew It happened real fast I didn't know if I hit him But I did Oh, shit, oh, shit, oh, shit I didn't mean to Do you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to I'm so sorry I'm so sorry, Walter Walt, what's going on? The storm's got it spinning out of control That sound's gonna draw walkers We gotta shut it down now Tell me Where are the guns? Guns? That thing's a damn dinner bell Dale What the? What the hell was that? Damn it Transformer must have gone Got to check it I could use a hand I'll go with you I'm going to do it No It's too dangerous Rest of you Get this thing shut down ¿Tú qué opinas, Amorito? ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien, ¿no? Decir la verdad, así directo Yo creo No, no soy Yo creo que sí De modo que no ¿Tú sabes cómo hacer esto? ¡Gracias! ¡Puedo hacerlo! Ok, mirad a tu lado Nick, scan los árboles conmigo Dranos Godid Oh, qué lisa que sos Clementine ¿No se puede andar jugando por el gato? ¿What? ¿Ya le compraste un lito para hacerle eso? Zombies. Algo no es correcto. Sí. Mira, si querés que quédense chinga uno. No tenemos mucha amunición. Tenemos que ir a la Lodz. Si no, no disparen, por favor. Basta. Ah, este pendejo. Oh, shit. Oh, shit. Ah, si te mueres. Ok, es que pensaba que tenía que guardar como las municiones. El blanco mata al moreno. Es para mis palabras, Poncho. What? A ver. Ah, es que pensé que había que guardar munición. Bueno, ya que tenemos que irnos full metralla. No. Esto hay que correr. A ver, vamos a ver. Pues ahora sí vamos a darle átomos. Que creo que ni siquiera tienes que apuntar al centro. O sea, literal, con que estés encimita. Máquina de matar Clementine a su servicio. Oh, shit. Vaya, vaya. Ay, pero ya quedaba uno. Yo vi que quedaba uno. Oh, shit. Bien, bien, bien. Deberían ir por el rifle. Oh, shit. Ay, buddy. Agarrala, agarrala. Oh, shit, bro. Down by the river. I was... Bien. Pero llévate el cuchillo. O el cohete. Por favor, me ayúdame. Bien, 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 bien. Qué gran sujeto es Walter, la puta madre. Bien. Ok. Pues sobrevivimos, supongo. Sí. Wait, what? No digas eso, mi amor. No digas eso, mi amor. Oh, shit, bro. No más, sí, es básicamente Negan. Lo sé. No, no digas eso. Oh. Es bueno ver a ti, too. ¡Papá! ¡Sara! Dentro. Esa es tu. Continúa moviendo. Te ayudamos, hija. Hijo mapa. Miren este lugar. Malditos hillbillies, los odio. Siempre son malos en las series, películas, todo. Malditos hillbillies, los odio. Malditos hillbillies, los odio. Ay, Walter. Por ser buena persona. Ya, ¿no? Acuérdate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 ¡Pum! 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 Solo voy a preguntarte de una vez. ¿Dónde está Rebeca? Sara, mirad a mí. Te va a estar bien. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos bebés debería ser criado en un lugar de seguridad! ¡Oh, bebé! ¡Pum! ¡Luke! ¡La chica! ¡Es una casualidad! ¡Quieres que esto hagas rápido! ¡Están todos jugadores bien! ¡Adelar tu ases! ¡Pum! ¡No, Alvin. ¡Tienes que ir hacia debajo. ¡Pum! ¡Ja, hijo! ¡Pum! ¿Dónde está Luke y Kenny? ¿Cómo se debe saberlo? ¡Tienes que ayudarlo a Carlos! ¡El único camino a ayudarlo es hacer lo que dice el hombre. ¿Qué es lo que pasa con Luke y Kenny? Mira esas armas Empecemos a disparar y la gente va a morir en ambos lados ¡Oh! ¡Fuck! ¡Racismo invertido! ¡Ah, la puta madre! Aparte, ¿cómo suena? ¡Uy, güey! No, no, no ¡Go get help! ¡He'll kill him, Beck! ¡He'll do it anyway! ¡He's gonna kill him! ¡Rebecca, we have to give up! ¡Bill, stop! ¡Ah! 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 ¿You alright? ¡Fuck! ¡Ah! ¡� caso de estas personas que llegan! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se mueven! ¡Bien! No merece por N y E ¡No puedo verlos! ¡Los vean! ¡Y! ¡No puedo verlos! 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 ¡Nos pasen! ¡Por favor, a continuación! Pero no me dejaste mucho. Así es lo que va a pasar. Voy a marchar a otro de tus amigos y voy a poner una bolsa en la parte de su cabeza. O puedes despegarlo ahora. Es tu decisión. ¿Referencia a Warzone? Hola Alvin. ¡Esta madre! ¡Alvin! ¡Bill, no! ¡Dale a él de parar! ¡No puede parar! ¿Recuerdas a George, Alvin? Dice, lo que pasa es. Recuerdo un amigo tu que hubiera de Brandon. Nenado George. Recuerdo cuando el Dió al pez deדר. Y por qué? Porque no me gustaba. Podría haber lanzado un reclamamiento. Podría haber... Podría haber sido civil. ¡Bill! No! Haremos de alguna manera lo que quieras! Me encanta, Becca. ¡Bill, por favor! Pueden hacer esto toda la noche. ¿Es lo que quieres? ¿Dónde está Luke? Finalmente, corte y salgo ¿eh? ¿Por qué no estoy sorprendido? Te warné. Te warné de no seguirlo. Vea dónde te ha llevado. Pero estás seguro ahora. Vamos a casa. Como una familia. Vamos a cerrar. Estamos llegando al campamento. ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro el agua? ¿O? En el siguiente episodio ¿Verdad? Sí La próxima en The Walking Dead ¡Ay no! Se puso bien estresante esto Dile, dile ¿Qué hija de puta? ¿En toda vez que te dan comida? No sé si pudiéramos salvar a Walt Pero sé que uno de nosotros no solo dejó Sí, lo sé Los chicos están cansados sobre lo que pasó Pero recordemos Estos son nuestros hermanos y hermanas Y todos tienen un papel vital Para jugar en esta comunidad ¿Los estresaron de la fama? Sí Eso no significa que no puedan ganar su camino No lo digo No podemos encontrarlo en nuestros corazones Para perdonarles No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Los que decide no aceptar nuestro amor Probablemente esperan que lo tuvieran Una bomba está en camino Uy, se va a armar el desmadre ¿Y los lolazos? No, hombre, no, no Al rato más, al rato O sea, en stream no Ah, pero acá vamos, a ver Lealtad, ¿con quién te sentaste en la cena? Ok, sí, sí, ya decía yo que se iba a hacer mayoría al Kenny ¿Te hiciste responsable por la foto de Sara? No, hombre ¿Responsable era esa o no? Pues, ¿yo qué? Sus mamadas ¿Le hiciste a Walter, la verdad? Sí, como DVD El destino de Nick Ok, lo perdonaron, perfecto Fuiste a buscar a Kenny Voy a buscar a Kenny Se quedaron para ayudar a Carlos Ah, sí Ok Completé el episodio 2 Entonces, vamos a dejar el video El video de hoy hasta aquí, amigos Si les gustó, esto es lo de YouTube Suscríbanse, denme gusta Y pues recuerden que a diario vamos a estar subiendo The Walking Dead Temporada 2 De a día por episodio Entonces deberíamos acabar el Este lo van a ver el jueves Jueves, viernes Sábado o domingo Lo deberíamos de acabar el domingo Entonces, pues nada Cuídense mucho Descansen Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.